Hola padres, soy Irma Lancaster, directora de comunicaciones para el Distrito Escolar del Condado Lee. Yo he tenido experiencias similares a ustedes, al tener que hacerlo todo, desde ir al trabajo, cuidar el hogar y asistir a reuniones y eventos. Cuando uno está tan ocupado, es más difícil estar al tanto de la educación de sus hijos, y todos sabemos que la involucración de los padres es de gran importancia para su éxito. Es por eso que estoy aquí para compartirles un recurso que ha ayudado a padres a involucrarse más y a estar al tanto del desempeño académico y el comportamiento de sus hijos. Se llama Focus, portal de padres, y puede usarse en su teléfono móvil o computadora. El portal de padres Focus le da a usted, los padres y tutores, acceso para ver la información escolar de sus hijos, como sus tareas, calificaciones, asistencia a clases, comportamiento, progreso académico, boleta de calificaciones y formularios como contactos de emergencia e información de salud. Focus puede ayudarle a organizarse y saber si sus hijos necesitan más atención o ayuda con sus tareas escolares, o si se merecen un premio. Para inscribirse, visite al sitio web en su pantalla o baje la aplicación en su teléfono móvil. Haga su parte y enfóquese con Focus.